Muy buenos días, comienza contigo en la mañana con, en este momento, despacho en directo de Roberto Cox. Momentos cruciales y definitivos que se viven en el juicio contra Nicolás Cepeda. Estamos a minutos que el juzgado, estos nueve jueces que componen el tribunal, den su veredicto respecto a la inocencia o culpabilidad de Nicolás Cepeda en la muerte de Narumi Kurosaki. Claro que sí, estamos a la espera de este veredicto, está Roberto Cox en Francia. Estamos afuera de la sala donde se va a leer, no es cierto, esta sentencia, este veredicto. En solo minutos recordemos que son nueve jueces, seis ciudadanos, tres magistrados, los que componen, no es cierto, finalmente este jurado que va a determinar si Nicolás Cepeda primero es culpable o inocente. Después, en segundo lugar, no sé si tuvo la intencionalidad de hacerlo o no. Y tercero, bueno... Si había concubinato o no, no es cierto. Es que eso finalmente son cosas importantes porque tienen que ver con la pena y la condena que deba cumplir. En la condena, entonces, si es una cadena perpetua, si es una pena un poco menor de eso, va a depender de estas dos segundas alternativas que tú señalas respecto a la premeditación y respecto al concubinato, porque si bien no existe la figura de femicidio, si un homicidio es agravado, si se finalmente constata convivencia dentro de una pareja, ¿no? Eso es lo que se va a leer en un ratito más, ¿no es cierto? Estamos a minutos de que esto ocurra. Hoy día habló Nicolás Cepeda, se quebró, lloró, dijo que lamentaba haber estado en medio de todo esto, pero que él era inocente. Roberto Cox, ¿cómo está usted, señor? Ya en los minutos finales, para que se conozca toda esta, finalmente esta sentencia de parte del jurado francés. Roberto. Ahí estamos con Roberto. Hola, Julio César, ¿cómo estás? Mira, te dejo con imagen en vivo de la puerta del tribunal. En cualquier minuto se abre la puerta para conocer la sentencia a Nicolás Cepeda. Hay alrededor de 50 personas, entre periodistas, asistentes, muchos estudiantes de derecho que se han dado cita acá en el lugar para escuchar una sentencia que ellos dicen va a ser histórica, porque señalan que es poco usual ver en esta región una cadena perpetua, una sentencia por cadena perpetua. En cualquier minuto se abre la puerta y una vez que se abra va a ser muy corto, muy corto, porque ya está redactado el texto que acá en Francia se llama La Motivación. Bueno, así se llama el texto que redacta el tribunal, justamente para dar a conocer si es que Nicolás Cepeda es culpable y luego también conocer la condena. Ya hacía referencia, Julio César, a lo que dijo esta mañana en el tribunal cuando se juntaron a las 9 de la mañana hora francesa, 3 de la mañana hora chilena. Habló Nicolás Cepeda, dijo sus últimas palabras y las dijo en francés, un francés muy bien hablado, muy bien pronunciado y dijo lo siguiente, no quise estar en el medio del dolor de la familia de Narumi, no quise estar en el medio del dolor de mi propia familia, no quise estar en el medio de mi propio dolor, yo no soy la persona que me gustaría ser, yo no soy un asesino, no soy el asesino de Narumi, tras lo cual se largó a llorar, se terminó esa pequeña audiencia y luego se pasó a la etapa de deliberación para que justamente los jueces tomaran la decisión y tienen que resolver tres preguntas. Si Nicolás Cepeda cometió el crimen, sí o no, tienen que contestar estos nueve jueces. Después tienen que contestar si esto fue con premeditación, tienen que contestar sí o no. Y luego tienen que contestar una tercera pregunta, es si existió el concubinato entre Nicolás y Narumi. ¿Por qué? Porque si se descarta la premeditación, la fiscalía insiste que el concubinato es también lo suficiente, es prueba suficiente también o sirve, mejor dicho, como un agravante para otorgarle cadena perpetua a Nicolás Cepeda. Esas son las preguntas, y escuchen bien el siguiente dato, porque esto es muy importante. Estas son las preguntas que deben resolver los nueve jueces. Cada uno de ellos tiene que resolver, contestar sí o no. Y si es que es declarado culpable, ahí solamente los tres jueces profesionales que integran este jurado tienen que dar a conocer la pena. Ellos son los encargados de decir si finalmente Nicolás Cepeda es condenado a cadena perpetua o si tiene una pena menor. Y acá la sensación que ronda en el ambiente es que podríamos estar ante un caso no de cadena perpetua, de una pena menor a la cadena perpetua. Porque las dudas planteadas ayer, las dudas planteadas ayer por la abogada de Nicolás Cepeda justamente apuntan a eso, a que no hubo premeditación, porque ella dice como una persona que llegó a este país, a esta ciudad, a querer terminar con la vida de una persona dejó tantos rastros. Entonces ella dice que no hay premeditación. Entonces hay que ver, por esas dudas planteadas justamente lo que podría pasar acá es que no estuviéramos ante una cadena perpetua, una pena menor. Son elucubraciones, son hipótesis de nuestros colegas periodistas de varios de los estudiantes de derecho que están acá, pero no lo sabemos. Y en tan solo minutos, en cualquier momento se abre esta puerta porque ya los padres, tanto de Nicolás Cepeda como de Narumi están adentro de esta sala esperando a que sesione el tribunal y dar a conocer la sentencia. Así que Julio César, Monse, yo en cualquier minuto los tengo que dejar y entrar acá a la sala justamente para conocer lo que diga acá el tribunal de Besanción. Roberto, ¿qué significa en Francia cadena perpetua? Mucha gente nos pregunta, ¿qué significa en cantidad de años cadena perpetua? ¿Es una cadena perpetua real? ¿No es así? Acá se habla de 30 a 35 años la cadena perpetua. Pero hay incluso quienes plantean que por buen comportamiento podríamos estar ante una pena de 18 años. Pero también estamos en el terreno de la celuco. Pero en principio una cadena perpetua acá en Francia son 30 a 35 años. Hay colegas acá que creen que va a ser imposible lograr una cadena perpetua porque no sabemos cómo, cuándo ni dónde finalmente muere Narumi. Pero por eso se cree que podría haber una pena menor a la cadena perpetua. Pero como te digo Julio César, son simplemente hipótesis acá de los colegas, de varios de los asistentes que han estado siguiendo este caso durante ya dos semanas. Y en tan solo minutos deberíamos ya saber cuál va a ser la suerte o el futuro judicial de Nicolás Cepeda en Francia. Igual llama la atención, Roberto, entonces que hoy, en el día que se da a conocer el veredicto, también se haya dado la última posibilidad a Nicolás Cepeda para hablar, ¿no? En ese sentido también hay una demostración de la forma en que opera la justicia francesa donde quizás aquí el acusado ha tenido un protagonismo y una cantidad de oportunidades bastante amplia para dar a conocer su visión, su aporte o la información que él pueda tener respecto a la muerte de Narumi. El problema ha sido finalmente que Nicolás Cepeda básicamente no ha dicho nada durante todas las declaraciones que le han tomado. Ha llorado, como tú nos contabas, lloró hoy día, ha llorado en otras ocasiones, se ha quebrado, pero tampoco ha dado una información que pudiese despistar o descartar su participación en estos hechos. Nunca ha dado una justificación lo suficientemente contundente para pensar al menos en otra hipótesis de culpable de la desaparición de Narumi. Si Nicolás es culpable nunca lo va a confesar. Esas fueron las palabras de la abogada Jacqueline Dafont cuando terminó su presentación del día de ayer. Llama la atención que la misma defensa de Nicolás plantee una leve posibilidad de que él efectivamente haya estado detrás de este crimen. Sin embargo, ella dice, si es culpable nunca lo va a confesar. Y acá esto es lo más triste para la familia de Narumi, quien se estaría yendo de este juicio sin las respuestas que vino a encontrar. Y por respuestas me refiero a saber dónde está el cuerpo de Narumi. Mientras Nicolás Cepeda plantee que él no tuvo nada que ver, difícilmente va a poder dar alguna pista sobre dónde está finalmente el cuerpo de Narumi. Ahora bien, Monse, hay colegas que plantean que esto podría incluso tratarse de una más de las estrategias de Nicolás Cepeda. ¿Por qué lo dicen? Porque si él lo niega, lo niega una y otra vez, y nunca confiesa, y logra que su abogada finalmente logra una pena menor a la cadena perpetua, acá se abre la apelación, se abre un proceso nuevo en Francia para Nicolás Cepeda. Y en ese proceso nuevo, él podría incluso llegar a confesar que hizo algo, para así lograr una rebaja en la pena anterior. Esta es una hipótesis que manejan algunos colegas, que sería una estrategia de lograr la menor prueba posible, que la abogada de Nicolás Cepeda reconozca en algún grado la culpabilidad, que diga, bueno, tal vez efectivamente por los datos que ustedes entregaron, tal vez Nicolás es culpable. Uf, ahí tuvimos un momento. Ha sido con premeditación, cosa que Nicolás finalmente no tenga una cadena perpetua. Y ya en un segundo proceso, teniendo una condena, por ejemplo, de 20 o de 18 años, él pueda confesar tal vez el crimen, para así obtener también una rebaja a la primera condena. Es algo intrincada la hipótesis, pero son algunas elucubraciones que manejan acá los colegas, que sería la estrategia de Nicolás, justamente para tratar de sacar la mayor ventaja a este proceso judicial, que sin duda no va a terminar hoy. Que va a haber una apelación, que va a seguir en otra corte, que tal vez se mueva de ciudad, porque el jurado tiene que ser completamente distinto. Así que acá va a haber mucha agua bajo el puente que va a pasar todavía, porque creemos que, pase lo que pase, el día de hoy va a haber apelación. Salvo que finalmente Nicolás Cepeda sea condenado a, por ejemplo, 20 años de cárcel, que eso satisfaga los deseos de justicia de la familia Kurosaki, y finalmente la abogada de Narumi, de la familia de Narumi, decida no apelar. Pero eso está por verse, e incluso hay quienes plantean que podría salir absuelto, que es una posibilidad que pocos manejan, pero está esa posibilidad también, que salga absuelto y que él se retire de este tribunal hacia la cárcel, a retirar sus pertenencias y luego salga en libertad. Un escenario que pocos manejan, pero que tampoco hay que descartar. ¿Qué edad tiene Nicolás Cepeda? Ahora tiene 29, ¿tiene Nicolás? 31. 31. 31 años, ¿ah? 20 años, 51 años. Mira. Bueno, una situación en este momento que estamos viviendo, no es cierto, importante, ¿no? Hemos estado varios días encima de este caso, arriba de esta historia. Roberto ha estado ya hace 9, 10 días en Francia, contándonos todo lo que está pasando, no es cierto, en este juicio y hoy día cuando se abra esa sala que está a espaldas de Roberto, se leerá por fin, no es cierto, esta motivación y podremos saber si es culpable o inocente Nicolás Cepeda y finalmente, no es cierto, todos los pormenores de lo que han dictaminado, no es cierto, lo que ha dictaminado este jurado. Este jurado compuesto, como bien nos ha contado Roberto, por 9 personas, 6 ciudadanos y 3 magistrados profesionales que quienes también tendrán que definir o ellos, no es cierto, ponerse de acuerdo de cuál es la cantidad de años si es que ha encontrado culpable que deberá estar Nicolás Cepeda en la cárcel. Una pregunta, Roberto, porque acá tengo las palabras que hace momentos atrás dijo Nicolás Cepeda en francés, nunca quise estar en medio del dolor de la familia de Narumi, el dolor de mi familia, mi propio dolor, no soy quien quiero ser, pero no soy un asesino, no soy el asesino de Narumi, gracias. Y tú lo decías, lo dijo en francés. Ayer, Jacqueline Lafont, quien es la abogada de Nicolás Cepeda, en su intervención dijo cosas muy particulares, Roberto, y dijo que este, a pesar de que haya tenido casos importantísimos, que este era el caso más difícil, si no uno de los más difíciles en su historia profesional. ¿A qué se refería con eso, Roberto? Y llamó la atención también, porque llama la atención que ella haya tomado este caso. Acá en Vizalzón se sorprendieron mucho cuando se enteraron de que justamente el estudio de abogados de Jacqueline Lafont se estaba haciendo cargo de todo esto. Y se refiere a que hay muchas zonas misteriosas y que ha sido un caso muy difícil, porque la misma Jacqueline Lafont ha insistido en que su propio defendido jamás le ha reconocido haber sido responsable de este crimen. Bueno, es la abogada, entonces podemos poner en duda sus palabras. Pero habla, ahí se está abriendo la puerta. A ver, miren, acá los dejo en vivo. Esto es lo que está pasando a esta hora acá en el tribunal. Se acaba de abrir la puerta. Está entrando el público. Yo creo que hay alrededor de 50 personas que van a entrar. No hay mucho más lugar que eso. Es una sala muy pequeña. Y después hay unas salas aledañas donde también el resto de las personas pueden seguir el juicio. Pero acá hay gente que incluso llegó a las 6 de la mañana para poder presenciar este juicio, hacer la fila y no quedar afuera. Porque ayer fue mucha la gente que quedó afuera, que no pudieron entrar. Igualmente se quedaron esperando y finalmente no pudieron entrar. Porque quien entra a esta sala no se quiere perder ningún detalle y no está dispuesto también a dejar su lugar para otra persona. Es el día que más gente hemos visto, sin duda. Pero una vez que ya esté llena la sala, los guardias cierran la puerta y no puede entrar nadie más. Adentro de esta sala ya está la familia de Narumi. Adentro de esta sala ya está la familia Cepeda. Y en cualquier momento entran los jueces para dar a conocer una sentencia que debería ser muy breve. La lectura de la sentencia debería ser muy breve para finalmente después salir de esta sala y les vamos a dar a conocer todos los detalles. ¿Qué dijeron los jueces? Recuerden que hay que resolver tres preguntas acá. Si Nicolás Cepeda es culpable de homicidio, si actuó con premeditación y si existió un concubinato de Nicolás y Narumi. Esas tres preguntas tiene que resolver el tribunal. Y si es declarado culpable después de esas tres preguntas y si es acogido alguno de estos agravantes, la premeditación o el concubinato, si se acoge eso, finalmente son los tres jueces profesionales los que tienen que decidir son los tres jueces profesionales los que tienen que decidir finalmente cuál es la pena que va a pesar sobre Nicolás Cepeda. Pero esta lectura ya está decidida. Ya el texto está redactado acá en Francia. Se llama La Motivación. Y va a ser leído muy brevemente. Es un resumen, es un párrafo muy breve. Así que esto debería durar muy poco tiempo. Roberto, ¿tienes que irte a la sala o no? ¿Tienes que irte a la sala? ¿Lo vas a ver de la sala contigua? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, tendríamos que entrar. Yo los dejo pasados en vivo y después salimos apenas sepamos algo. Ya. Vaya nomás, vaya nomás. El uso de la mascarilla optativa ahí, ¿no? Listo. Vaya nomás, Roberto, nosotros comentamos. Parece que el fondo... Sí, es optativo, pero nadie la usa. Sí, ahí está. Porque vimos a la entrada que habían tres personas con mascarilla y 47 sin mascarilla. Ahí ya entra Roberto Cox. Para presenciarnos, ¿cierto? Estos minutos finales... Bueno, es tanta expectativa que hay, Montse, ¿ah? Tanta expectativa que hay en nuestro país, ¿no es cierto? En Japón también y, por supuesto, en Francia. Esto está ocurriendo. En este instante se va a leer, ¿no es cierto?, esta sentencia, esta motivación, ¿no es cierto?, que va a contestar estas preguntas. Se ha filtrado, se ha dicho que es un texto corto, ¿no es cierto?, en el cual vamos a saber finalmente si este jurado encuentra culpable e inocente a Nicolás Cepeda, ¿no es cierto?, si hubo premeditación o no y si hubo concubinato entre Nicolás y Narumi. La verdad es que acaba entrado Roberto Cox. Vamos a estar informándoles de todo lo que ocurra instante a minuto a minuto lo que ocurra dentro de la sala, Montse. A ver, es interesante, ayer Roberto Cox nos señalaba cómo es el sistema, cómo opera, ¿no es cierto? Entonces, aquí dentro de los nueve jurados, recordemos que son seis jurados civiles, personas comunes y corrientes, y tres jueces profesionales. Cada uno de ellos escribe simplemente en una papeleta si es culpable o inocente. De hecho, creo que es culpable o no culpable, exactamente cómo se va a redactar, ¿no? Y esa es la primera papeleta que se escribe y finalmente es anónimo. Es anónimo quién votó qué. Luego de que finalmente se toma apunte de la votación, esos papeles, esa papeleta se rompe. De modo tal que no se sabe finalmente qué votó cada juez. Es anónimo, entonces. Ahora, es importante, Montse, que para que sea alguien culpable necesitas siete votos. O sea, siete culpables, ¿no? No es, ¿no es cierto? Es una mayoría simple, ¿no? Es una mayoría de siete sobre los nueve que tienen que votar. Eso. Ahí hay que ver si es que, bueno, no sé. Bueno, y lo que decíamos, son tres papeletas. Luego de esa papeleta se votan dos preguntas que son agravantes del caso. La segunda papeleta tiene que ver si, en el juicio de los jueces, este fue un asesinato con premeditación. Si efectivamente todos los antecedentes de la llegada de Nicolás Cepeda a Francia, de la planificación del viaje, de esos dos días que estuvo en Besançon antes de encontrarse o de presentarse ante Narumi, si todo eso habla o no habla de una premeditación. Y esa, entonces, es la segunda papeleta que es importante, entonces, para saber cuál va a ser el delito y, por tanto, la pena. Como nos dice Roberto Cox, eventualmente un asesinato con premeditación podría tener cadena perpetua, que en Francia es entre 30 y 35 años. Y luego, luego está la tercera papeleta, la tercera papeleta que establece si ellos eran exparejas, si fueron parejas o no fueron parejas. Si finalmente hubo convivencia, se habla también, Roberto nos dice, de concubinato, pero básicamente establecer que ellos fueron parejas. Y también ahí están, entonces, cuál será el peso de la prueba que tengan estos nueve jurados para establecer si es que ellos tenían una relación sentimental y para eso nosotros hemos conocido, la verdad, que varios testimonios que nos hablan de que ellos se conocieron en Japón, vivieron juntos en Japón, finalmente, y cuando Nicolás Cepeda vuelve a Japón a encontrarse con ella, ahí Narumi parte a Francia, recordemos eso. Y eso genera, podríamos decir, el despecho, los celos, la rabia de Nicolás Cepeda porque ella decide, estando él en Japón, comenzar entonces este proyecto que tenía de aprender francés y se va hasta Besançon en Francia y ahí comienza entonces esta relación, esta presión que él ejerció a través de redes sociales, a través de comunicación con ella y que también hemos visto en este caso una serie de mensajes, incluso amenazas en redes sociales frente a lo que Nicolás Cepeda llamó, y yo creo que a todos nos dio, nos llamó tanto la atención, mal comportamiento de su exnovia, amenazándola, entonces que tenía dos semanas para rectificar su comportamiento, eso ya supuestamente cuando Nicolás Cepeda había vuelto a Chile y Narumi Kurosaki estaba en Francia entonces estudiando en Besançon. Hasta que finalmente él decide viajar a Francia, entra por Ginebra, ¿no es cierto? Y ocurre todo lo que le hemos relatado en los últimos días, ¿no? En diciembre del año 2016. Recordemos que la última vez, ¿no es cierto?, que se le vio a Narumi fue precisamente entrando a su habitación con Nicolás Cepeda esa noche, ¿no es cierto?, de diciembre del 2016. De ahí en adelante, desde que se termina, ¿no es cierto?, su desaparición, desde que la familia denuncia la desaparición de Narumi, la justicia francesa, ¿no es cierto?, y la policía francesa empiezan una investigación para situar, ¿no es cierto?, a Narumi, los últimos días en que se le vio dónde estaba, con quién estuvo, dónde pasó esos días, dónde pasó esas noches, qué hizo, y así llegan finalmente a Nicolás Cepeda. Y por eso la justicia francesa, ¿no es cierto?, pide, ¿no es cierto?, ahí estamos en directo, ¿no? Esto es en Japón. Esto es claro. Esto es en la prensa de noticieros japoneses. Recordemos que este caso ha causado también mucho, ha concitado mucho interés de la prensa japonesa, y de hecho, como tú nos recordabas, Julio, ayer, fue la prensa japonesa la que alerta a la prensa chilena respecto a un caso que fue bastante desconocido, ¿no?, en su momento. Y estamos viendo, no sé si son imágenes en directo, no, porque no pueden ser imágenes, son imágenes de archivo, son imágenes de archivo de archivos de la televisión japonesa, entonces, respecto a lo que ha sucedido durante estos últimos días al interior del tribunal. Recordemos que, en este momento, se está dando a conocer, se está dando a conocer, y estamos viendo en pantalla, en la sala de audiencia, al interior de esta sala, el veredicto, algo que debiera ser corto, algo que debiera ser corto, porque hoy día, entonces, se fundamenta, en esta audiencia, si es culpable o inocente, y luego, entonces, se establece cuáles serían las causales o no de una cadena perpetua. Van a ser, entonces, los tres jueces profesionales, los que luego determinan la pena que debe cumplir si eventualmente es declarado culpable. Los jueces civiles, en conjunto con los jueces profesionales, son los que, en un mínimo de siete votos a favor, pueden declarar la culpabilidad, pero luego, ¿cuál es la pena concreta? Eso lo establece, entonces, los tres jueces profesionales que han estado, entonces, en la testera, durante estas dos semanas de juicio contra Nicolás Cepeda. Igual es interesante lo que estábamos haciendo, Julio, de recordar un poco la cronología de todo esto. Recordemos que el año 2016, en junio-julio, es cuando Narumi Kurosaki abandona Japón rumbo a Francia, y ahí entonces se vuelve Nicolás Cepeda a Chile y comienza esta, podríamos decir, relación a distancia, pero que luego se rompe, especialmente cuando Narumi Kurosaki comienza una nueva relación. en el mes de octubre, con Artur del Pículo, este chico, que era un chico francés de ascendencia vietnamita, que hoy día está viviendo en Japón. Bueno, y ahí, entonces, es cuando no se ven, ni Narumi con Nicolás, no se encuentran desde julio del 2016, hasta cuando secretamente viaja Nicolás Cepeda a Besanzón. Y decimos secretamente porque esa ha sido la propia confesión y declaración de Nicolás Cepeda, entonces, en el tribunal. Él ha dicho que efectivamente viajó a Besanzón sin nunca decirle a su exnovia que iba a ese lugar y que iba a ese lugar con el objetivo de ver si era una posibilidad para hacer estudios, para quedarse ahí como estudiante. pero julio del 2016, esta pareja, entonces, se separa cuando Narumi se va a Francia y ahí es cuando comienzan, entonces, estas amenazas que hemos podido ver a través de los mails por parte de Nicolás Cepeda. Tenemos información del minuto, Roberto Cox está dentro de la sala y nos informa en este instante que está ocurriendo a las 8 con 26 minutos que Nicolás Cepeda aún no ingresa a la sala. Nicolás Cepeda aún no ingresa a la sala, el jurado tampoco, ¿no es cierto? El jurado tampoco ingresa a la sala, está muy tenso el ambiente, relata Roberto Cox, pues no está ni Nicolás ni está el jurado, se estima que aún están deliberando. Eso es lo que está ocurriendo en este instante dentro de la sala, ahí atrás de esa puerta que usted está viendo en pantalla, aún no ingresa Nicolás Cepeda a la sala, aún no ingresan los jurados, aún no hay lectura, ¿no es cierto? Benedicto de esta sentencia lo vamos a saber en minutos más, hoy día sería un texto que lleva por nombre La Motivación, ¿no? Donde se van a contestar las preguntas que le hemos relatado en los minutos anteriores, son las 8 con 27 minutos y Roberto Cox nos informa que aún Nicolás Cepeda no ingresa a esta sala ni el jurado, hay un ambiente muy tenso, la verdad es que se esperaba ya que quizás a esta hora estuviera ya esta motivación ¿no es cierto? leída, pero no es así, aún no entra Nicolás Cepeda a la sala. Bueno, estamos esperando ¿no es cierto? que esto ocurra, estamos en directo desde Francia con Roberto Cox y le vamos a estar llevando todos los pormenores a usted inmediatamente apenas se conozca la información. Bueno, hoy día... Llamar la atención que no sea con toda la expectación y todo eso, no está, entonces se presente ninguno de los jueces como nos dice Roberto, Nicolás Cepeda tampoco y uno podría finalmente con eso quizás deducir la dificultad que tiene este caso, ¿no? porque ya está clarísimo. Roberto nos decía esta debiese ser una audiencia bien breve, bien breve con estas doce, finalmente con estas tres respuestas que se darán a conocer pero sin duda que la primera es la fundamental, ¿no? culpable o no culpable de este desaparición y asesinato de Narumi, Julio. Claro, recordemos que para que sea encontrado culpable Nicolás se necesitan siete, siete personas del jurado que digan que es culpable, no una mayoría simple, de los nueve, no con cinco él sería culpable, si cinco personas estimaran que Nicolás Cepeda es culpable para la justicia no sería encontrado culpable porque se necesitan siete, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que si se determina que es culpable Nicolás Cepeda, después se tiene que entablar, ¿no es cierto? una conversación si hubo premeditación o no y ahí ayer hizo hincapié la abogada, ¿no? Uno entiende que trabajó para esta pregunta, ¿no? Más que para si es culpable o no, ¿no? porque ella dijo ya están las pruebas aquí, ya está la información, hay cosas que no hemos podido contestar, hay misterios, dijo la abogada de Nicolás Cepeda, pero lo que sí yo estoy aquí dispuesta a decirle a todos ustedes que Nicolás Cepeda nos llegó a Francia a matar, ¿no es cierto? a su expareja y da una serie de antecedentes y da una serie de pruebas entre ellas, ¿no es cierto? que utilizó sus tarjetas de crédito que se dejó ver y que finalmente actuó ¿no es cierto? incluso invitándola a comer ese día domingo y pagando con su tarjeta de crédito personal en ese restaurante en ese hotel del hotel que queda 30 minutos de la localidad donde se les dio por última vez. José Antonio ¿cómo está usted? Muchas gracias por estar con nosotros el Fiscal José Antonio Villalobos José Antonio bueno, muy distinto a lo que pasa en Chile ¿o no? esto que estamos viendo hoy día cuéntenos un poco ¿cómo estás? Julio Monterrat buenos días claro es distinto pero a la base Julio hay principios que trascienden un poco a todas las justicias democráticas y en el caso de Francia hay puntos similares con Chile por ejemplo está a la base lo más relevante que es la presunción de inocencia y esa presunción de inocencia tiene que ser superada ¿cierto? por el trabajo que hace el fiscal en su investigación y eso es muy similar en Chile también yo creo que en este caso el fiscal ha logrado construir con todas las dificultades que ha tenido en esta investigación principalmente el hecho de no haber encontrado el cuerpo de Narumi un caso que ha denotado distintos indicios que son bastante fuertes a mi juicio y eso finalmente puede llevar y así yo lo había dicho al tribunal adquirir una convicción de condena en este caso más allá si es con premeditación o no yo creo que aquí hay elementos importantes independientes que tienen dificultades en la investigación que son dificultades serias el hecho de no tener el cuerpo encontrado pero si fue en Chile José Antonio es que para entender bien porque también creemos pero quizás no tiene hoy día tanta jurisprudencia en Chile si no hay cuerpo necesariamente él no sería culpable hoy día también hay cierta jurisprudencia que podría para hacer el paralelo con Chile declararlo culpable eventualmente en Chile hay libertad de prueba y los jueces pueden considerar todas las pruebas que la fiscalía y las policías recaben para acreditar finalmente el hecho por el cual acusaron por lo tanto uno desde ese punto de vista podría entender que en Chile incluso sin cuerpo podría existir igual una condena por homicidio porque finalmente tú puedes a través de distintas pruebas que recabas por ejemplo si encontraste pruebas biológicas en un lugar determinado y asociado a todas las conductas del imputado y a todas las pruebas grabaciones etcétera como ocurre en el caso de Nicolás Cepeda podrías construir un caso fuerte que permitiera que el tribunal estableciera una condena por un delito de homicidio pero en este caso no hay prueba biológica en este caso no hay prueba biológica las cámaras de seguridad no estaban tan claras como para determinar este Nicolás Cepeda hay otras cosas como son el auto el GPS del auto la compra del bidón y el líquido y la benzina pero en ese sentido las pruebas que tú señalas que en Chile podrían acreditar la culpabilidad sin cuerpo tampoco están en este juicio si esto fuera en Chile finalmente ¿cuáles para ti serían las pruebas más contundentes que podrían eventualmente declarar culpable a Nicolás Cepeda si es que se hiciera en Chile? Claro mira yo creo que la prueba relevante es precisamente la historia que hay detrás del caso la conducta que tuvo Nicolás Cepeda y precisamente me parece que es muy relevante el tema del análisis que se hizo de su teléfono celular todo el seguimiento que se hace en términos científicos de los lugares en los cuales estuvo que son coincidentes cierto con Narumi y finalmente un indicio importante que no hay que dejar de lado es aquel que cuando Nicolás Cepeda llega a Chile se produce incluso una activación del celular de Narumi en Chile lo cual denota finalmente que es un asunto que no tiene una explicación razonable distinta a aquella que sigue la tesis del fiscal de Francia es decir la última persona que estuvo con Narumi fue Nicolás Cepeda su teléfono celular se activa prácticamente por última vez en Chile una vez que Nicolás Cepeda llega a Chile o sea que explicación razonable puede entregar Nicolás Cepeda respecto de esa activación y ahí está el punto ¿no? o sea aquí todos estos cuestionamientos que hay respecto de la conducta de Nicolás Cepeda finalmente no pueden ser sinónimos de una condena pero si tú los construyes en relación a la teoría del caso que tiene el fiscal por cierto que van tomando una razonabilidad importante para finalmente arribar a esta conclusión de condena porque yo creo que la estrategia del fiscal y aquí uno puede decir tal vez fue aventurado en deducir una acusación por un delito de homicidio si no tenía cuerpo pero no hay que dejar de lado que el fiscal también ha obtenido condenas en Francia sin cuerpo viene saliendo Roberto un segundito un segundito José Antonio viene saliendo Roberto Cox de el tribunal así que estamos en este minuto en contacto Roberto estamos contigo al aire si nos escuchas si salí un segundito de la sala porque hay pésima señal intento informarles a través de las redes sociales y de whatsapp pero no conecta acá dentro del celular todavía no entra Nicolás todavía no entran los jueces la sala está repleta hay mucha tensión en el ambiente los abogados por ejemplo el abogado de Astor del Pico a quien hemos entrevistado en varias ocasiones se pasea camina así en redondo la hermana de Narumi está con el celular en la mano y está permanentemente escribiendo mensajes muy muy rápido los padres de Nicolás Cepeda también están escribiendo mensajes permanentemente se respira cierto mira al público y permanece todo en silencio en la sala y estamos esperando que ingresen los jueces en cualquier momento ingrese Nicolás así que los voy a dejar una vez más simplemente salí un segundito para darle información y actualizar un poco lo que estaba pasando acá adentro hay mucha expectación periodística hay un montón de cámaras acá esperando porque apenas empiezan a hablar esto va a durar yo creo que un par de minutos ya estaríamos en condiciones de dar a conocer la sentencia y veo allá al fondo allá al fondo en la vereda hay muchísima gente en la vereda que está esperando entrar ya no lo van a poder hacer ya esta sala está completamente llena y las otras está difícil girar la cámara porque hay mucha prensa pero estamos muy apretados con la cámara pero bueno ese es el ambiente que se está viendo ahora y también hay las salas aledañas una sala dedicada para la prensa que también está repleta de colegas nuestros y otra sala también para público general que también está atestada de personas en este momento cosa que no había pasado en días anteriores nos dijeron que solamente podemos entrar siempre y cuando tengamos un asiento que podamos estar sentados no podemos permanecer parados algo que sí se podía hacer en días anteriores bueno seguimos acá atentos yo los dejo en cualquier momento entra Nicolás entran los jueces y estaríamos en condiciones ya de conocer la sentencia para el chileno acá en Besazón vaya Roberto vaya nomás vaya no haya perder su puesto ahí o lo que sería peor que se leyera la sentencia sin que usted estuviera ahí vaya nomás vaya ahí está bueno ahí está Roberto Cox está dentro de la sala nos está informando precisamente de lo que está ocurriendo todavía no ingresa Nicolás se pega a la sala todavía no ingresa los jurados están todos expectantes están todos dándose vueltas como decía Roberto caminando ahí en círculo los abogados no es cierto está la televisión francesa la televisión japonesa la televisión chilena ahí con las cámaras desplegadas precisamente los equipos desplegados precisamente donde tenemos también nuestros módulos de trabajo ahí está la información de Roberto Cox José Antonio estábamos precisamente hablando de cómo sería en nuestro país que hay un caso hay un caso sólido el tema del teléfono que tú dices que es bien inexplicable y hay muchas cosas José Antonio que nunca logró explicar Nicolás se pega porque finalmente termina con la abogada diciendo hay muchas zonas misteriosas en este caso ella aparte diciendo que Nicolás se pega además mintió durante este proceso ¿no? Sí, mira llama un poco la atención el alegato final de la abogada defensora ¿no? y ahí algo se decía en la nota que uno podría aventurarse que está buscando que el tribunal no lo condene con premeditación que básicamente podría en el fondo sentir que viene una condena pero está tratando de disminuirla ¿cierto? tratando de sacar un poco la premeditación lo que significaría entonces que no sería un homicidio como en Chile calificado sino que sería un homicidio simple en términos menos complejos ¿no? y eso tendría una pena disminuida en relación con la cadena perpetua que se le está solicitando yo creo que es importante Julio también hacer la diferencia con Chile porque aquí es súper relevante cómo está conformado finalmente el conjunto de personas que va a dictar un veredicto aquí como decíamos son tres personas que son letradas que son tres jueces que son abogados ¿cierto? que conocen el derecho pero también son seis ciudadanos comunes y corrientes que perciben ¿cierto? y ponderan la prueba de otra forma por eso es relevante esta situación y por eso se exige que sean siete para que finalmente exista una condena y aquí lo que existe es que finalmente si estos seis que son ciudadanos comunes que ven ¿cierto? todos los antecentes como todas las personas comunes sin tener conocimientos de derechos los perciben por cierto de otra forma ¿no? todo este conjunto de indicios te parecen a ti mucho más razonables quizás que a un letrado un letrado puede decir mire no tiene el cuerpo no tiene el lugar donde ocurrió probablemente el homicidio ¿qué pasa si Naduna está en otro lugar? entonces todos estos cuestionamientos se los pueden hacer los tres jueces letrados pero las otras seis personas me parece que ven de forma mucho más simple la ocurrencia de un hecho y por lo tanto si esos seis están de acuerdo en una condena les basta convencer solamente a uno de los jueces para que finalmente se obtenga un veredicto condenatorio por lo tanto eso es bien llamativo y también me parece que es positivo desde el punto de vista que está representada también la ciudadanía en cierta medida en este conjunto de personas que finalmente hace justicia porque finalmente las personas que son letrados muchas veces no ven todo lo que las personas comunes ven habitualmente es que es interesante lo que dice José Antonio porque uno como muchas veces como ciudadano dice cuando esos juicios que para uno como ciudadano toda la evidencia dice que esa persona es culpable hay muchas veces el juez dice mira acá no hay pruebas que sean concluyentes porque no están las muestras biológicas viene saliendo Roberto Cox Roberto te estamos escuchando Roberto Nicolás Cepeda acaba de ser declarado culpable 28 años de cárcel para el chileno acá en Francia 28 años de cárcel ha sido declarado culpable ya vamos a conocer detalles en un rato más sobre el tema de la premeditación si fue acogida la premeditación pero sin duda no hay cadena perpetua entonces para el chileno Nicolás Cepeda pero si hay 28 años de cárcel yo les diría que ha sido una pena mayor a la que se esperaba después de la intervención ayer de la abogada Jacqueline Lafont yo les decía que acá eran pocos los que creían que efectivamente iba a haber cadena perpetua sin embargo ha sido alta la pena 28 años de hecho cuando se dio a conocer la pena se escucharon murmullos en la sala mucha gente se miró entre sí porque consideraron que era una pena alta recordemos que se creía que iba a ser menos porque justamente se habían planteado varias dudas sin embargo son 28 años de cárcel para el chileno Nicolás Cepeda se habló también acá recientemente en la lectura de la sentencia de una prohibición de permanecer en el suelo francés habrá que detallar ahora luego cuando salgan los abogados si esa prohibición incluye el hecho de pasar o no su pena en Francia porque ya nos habían dicho algunos abogados que él podría incluso pasar su pena de cárcel en Chile si es que así lo estiman o si es que así lo piden los padres lo más probable es que si la familia Cepeda pide pasar los días de cárcel en Chile la justicia francesa acepte siempre y cuando ojo siempre y cuando la justicia chilena se comprometa a rajatabla a de que él efectivamente va a cumplir esta pena de 28 años en Chile reiteramos entonces acá en Francia 28 años de cárcel para el chileno Nicolás Cepeda quien ha sido declarado culpable por el asesinato de Narumi Korusaki mucha tensión en la sala los padres Nicolás Cepeda estaba imperturbable mirando hacia el presidente del jurado tenía la mirada directamente apuntando hacia el presidente del jurado no emitió ningún otro no se le pudo ver ningún otro gesto a ver acá se están moviendo todas las cámaras porque es muy difícil trabajar y el espacio es muy chico y los padres también de Nicolás Cepeda con la mirada hacia abajo no pudimos percatarnos algún otro tipo de reacción en sus miradas en sus gestos pero como les decía yo creo que fue una pena mayor a la que se esperaba sobre todo después de la presentación de la abogada de Nicolás Cepeda Jacqueline Lafonte actualmente sigue la gente al interior de la sala estamos esperando que en cualquier momento salgan los abogados para poder hablar con ellos hay mucha expectación periodística muchísima expectación periodística medios de todos los países involucrados de alguna forma en este caso y estamos esperando que salgan en cualquier momento sí, acá me informan que sí se acogió el tema de la premeditación se acogió el tema de la premeditación por eso se explica el tema de la premeditación sí, sí, sí un contacto que tenemos acá en el tribunal nos dicen que se acogió la premeditación y por eso entonces se establece estos 28 años porque si no hubiese sido lo que dices tú Roberto si no hubiese sido con premeditación quizás era una pena menor y tú dices que entonces los 28 años incluso era mayor a lo que muchos esperaban que iba a ser la sentencia dada por los jueces ¿no? y tú dices que Nicolás Cepeda imperturbable en el minuto en que se lee la sentencia imperturbable no lloró como en ocasiones anteriores él estaba de pie podríamos decir que con el pecho muy erguido con el pecho inflado mirando perfectamente de frente hacia el juez con su habitual camisa celeste y una corbata perfectamente presentada una corbata azul marino una camisa celeste con la mirada al frente hacia el juez imperturbable no vimos lágrimas en sus ojos no vimos ningún gesto simplemente se dedicó a escuchar esta sentencia y a ver oye no sé si alcanzamos a ver qué está pasando adentro no ya los jueces se fueron me agacho porque acá hay muchas cámaras y me están retando los colegas franceses pero ya los jueces se fueron y estamos esperando que Roberto sería bien interesante poder tener el detalle esto de no cumplir el ensuelo francés porque podría ser condena y expulsión ¿no? podría referirse a algo así una condena y expulsión o una vez terminada los 28 años lo expulsan creo que eso es ahí es lo que hay que indagar hay que investigar ¿no es cierto? es lo que nos decía Roberto Coxon es encorchado culpable 28 años de cárcel se acoge la premeditación ¿no es cierto? y se habla puntualmente no cumplir el suelo francés ahí está es decir que no debe el fondo ahí está lo que da espacio en la interpretación lo que señala entonces esta sentencia es que la pena no la debe cumplir en suelo francés o tal como señalábamos o esto implica que nunca más va a poder pisar Francia después de cumplir la condena en ese país eso muchas veces además que hay que pensar que durante el cumplimiento de una cadena perpetua se puede pedir muchas veces el traslado de un preso de un interno desde un país a otro y así lo hemos vivido en Chile también en algunos casos entonces la petición de traslado de recinto penitenciario es algo que puede ocurrir y que algunos países acceden luego de un tiempo de cumplida la pena en el territorio en el cual ocurrió el delito esas son preguntas entonces que quedan abiertas luego de esta información que nos da Roberto Cox en relación a que no puede pisar Francia nunca más cuáles son las implicancias respecto a dónde y cómo será cumplida esta sentencia es parte de lo que vamos a ir comprendiendo durante la jornada 28 años de cárcel esta es entonces la sentencia que se ha dado a conocer por parte de la justicia francesa en relación a Nicolás Cepeda como responsable de la desaparición y muerte de Narumi Tengo la impresión José Antonio que esto de que no haya sido cadena perpetua tiene que ver con la irreprochable conducta anterior y seguramente porque tiene que haberse acogido a lo que dijo la abogada que él había colaborado a la investigación finalmente porque de otra manera no se explica que no se le hubiese dado cadena perpetua si es encontrado culpable y además si es acogida a la premeditación José Antonio Claro muy probablemente y eso lo vamos a conocer con posterioridad una vez que ya se viste el fallo íntegro donde uno ve el detalle posteriormente de cuáles fueron las pruebas que consideraron los jueces y los integrantes del jurado y de qué forma las ponderaron ahí también va a venir una parte importante porque este conjunto de indicios que hemos nosotros conversado seguramente los jueces los van a plasmar ahí en su fallo ellos tienen que construir una sentencia donde finalmente den ponderado cada uno de los elementos probatorios que rindió la fiscalía y ahí van a estar todos estos elementos seguramente muy ordenados y en sintonía para llegar a esa conclusión de condena claro se acogió la premeditación muy probablemente también por todos estos registros que fueron quedando respecto a la conducta de Nicolás Cepeda la utilización de su tarjeta de crédito el viaje que no tenía ningún sentido más que ubicar a Narumi toda esta planificación que finalmente es la premeditación seguramente está plasmada en todos estos elementos probatorios que hemos descrito y la pena me parece que es una pena alta yo diría que este es un éxito para el caso de hecho Roberto dice que era es más alta de lo que todos pronosticaban es que el concepto de cadena perpetua igual es relativo porque 28 años cadena perpetua nos decía Roberto que entre 30 y 35 años 28 años ¿qué es? ¿cómo se podría calificar eso? o sea en Chile podría ser un precio perfecto simple porque 40 años en Chile es precio perfecto calificado pero es una condena alta muy similar a probablemente a una cadena perpetua son casi 30 años de privación de libertad que si se tienen que cumplir de forma íntegra es una pena bastante importante ahora representa por cierto el delito que cometió una persona que ha sido condenada y por eso te decía Montserrat que a mí me parece que es un éxito para el fiscal de Francia porque finalmente pese a todas las dificultades que tenía para construir un caso de homicidio finalmente decide llevarlo adelante con todos estos indicios porque hay muchas dificultades y probablemente en Chile ahí uno se enfrentaría en una disyuntiva o sea si no tengo cuerpo si no tengo causa de muerte si no tengo efectivamente ningún elemento científico biológico que sitúe la muerte de una persona probablemente algunos hubiesen ido por la tesis en Chile de un secuestro y no de un homicidio por lo tanto ahí creo yo que si él había tenido condenas por delitos de homicidio sin cuerpo si uno pensara en Chile que es aventurado creo yo que hoy día es un éxito para el resultado de su investigación porque finalmente creo yo que no debe haber dejado ningún cabo suelto para que finalmente la defensa pudiese cuestionar la investigación y establecer una duda razonable por ejemplo la tesis de la pareja que tenía Narumi también fue investigada si él tuvo participación o no seguramente se ubicó a Narumi en otros lugares en otros países donde decían que podía haber estado entonces dejar sin cabo suelto una investigación es súper relevante entonces si no dejas dudas finalmente la defensa no tiene posibilidad de generar una duda razonable y finalmente se obtiene una sentencia condenatoria con todos estos elementos que construyó el fiscal José Antonio dos cositas la primera él ya ha estado dos años en la cárcel se le suman estos 28 se le restan estos 28 cómo cómo se aplica esto en Francia digamos no sé si esto debiera imputarse porque finalmente es una privación de libertad independiente que tú estés bajo una medida preventiva enfrentando un juicio es una privación de libertad que finalmente debiese imputarse a la condena final o sea toda privación de libertad que esté relacionada con la investigación y con la causa que le estás juzgando tiene que ser imputada finalmente a tu condena por lo tanto lo más probable es que esto este tiempo que ha estado el privado de libertad en Francia tenga que finalmente abonarse a su condena definitiva son 26 años los que le quedan pero interesante y la apelación José Antonio ¿cuál es la situación de la apelación que viene ahora? muy probablemente va a venir una apelación seguramente no para para cuestionar toda la condena sino que probablemente en el razonamiento del alegato que hacía la abogada defensora en tema de disminución de penalidad y probablemente se va a atacar la premeditación que es lo que decía ella que no existía por todas estas huellas que dejó Nicolás porque finalmente ella dice mira aquí no hubo premeditación porque el actor de Nicolás prácticamente fue tan burdo que dejó registros en todos lados en cámaras de seguridad en su tarjeta de crédito en la compra que hace del combustible el detergente en el arriendo del auto en el GPS del auto entonces todo eso no es una planificación de una persona que quiere cometer un delito entonces muy probablemente creo yo que la defensa de Nicolás Cepeda va a venir en ese sentido tratar de disminuir penalidades y establecer finalmente que aquí no hubo premeditación y en consecuencia no hubo este homicidio agravado que es un homicidio calificado y que es un homicidio entre comillas simple no complejo y por lo tanto que debiera tener una penalidad distinta probablemente muy menor entre 10 y 15 años de privación de libertad lo que ya disminuiría bastante la condena alta que hay en frente hoy día Nicolás Cepeda y la prohibición José Antonio ahí hay una contradicción en su comportamiento porque uno puede la verdad que deducir que Nicolás Cepeda hace todo este viaje como una premeditación él llega finalmente a Francia no le avisa a Narumi va compra este bidón de benzina esta serie de otros trata de no dejar rastro pero a la vez deja rastro por todas partes que son los que han permitido entonces reconstruir su recorrido y concluir que él habría asesinado a Narumi entonces la premeditación se mezcla también con cierta cierta torpeza de él en cuanto a dejar huellas bien claras de su recorrido ahora eso eso probablemente también tiene que ver un poco con su personalidad con esta superioridad que han denotado también los psicólogos que lo han analizado muy probablemente pensaba que jamás lo iban a descubrir o si era descubierto tampoco lo iban a extraditar entonces es parte un poco de su personalidad creo yo conforme a lo que se ha expuesto también en el juicio pero claro aquí claramente hay una planificación previa a Montserrat porque finalmente tenía un objetivo preciso determinado que era finalmente llegar al lugar a mí me gustaría que quizás esto se esclareciera incluso de mejor forma y que el cuerpo de Narumi fuera ubicado que quizás no terminara acá y que eventualmente se siguiera la búsqueda del cuerpo con algunos elementos algunas pistas algunas tesis que tiene el fiscal hoy día para que finalmente este círculo se cierre respecto a la familia y aquí haya un resultado cierto de justicia íntegro completo para la familia que seguramente lo más relevante que quiere es ubicar a Narumi José Artorio vamos a Francia volvemos a Francia Roberto si Julio César bueno ya hay un pequeño receso acá adentro porque se van a seguir discutiendo una serie de temas operativos y técnicos de lo que ven ahora en la sentencia hay un mes para que puedan apelar a esta resolución de 28 años creemos que sin duda por lo que ya nos decían los abogados va a haber una apelación en este caso 28 años ustedes bien lo decían ya lo informábamos desde acá es una pena mayor a lo que mucha gente pensaba yo creo que ya lo que se respiraba en el ambiente esta mañana era que finalmente el tema de la cadena perpetua ya no estaba sobre la mesa sobre todo después de la aparición y de la presentación ayer de Jacqueline Lafont quien planteaba que había varias zonas misteriosas en este caso que no había cuerpo que no se sabía el cuándo dónde y cómo pudo haber muerto Narumi y Kurosaki a pesar de la ausencia de cuerpo si Nicolás Cepeda es el responsable el culpable por este homicidio 28 años de cárcel recién se estaba detallando lo que debería pagar entonces la familia Cepeda a la otra parte a la parte civil los encargados de defender entonces los intereses de la familia Kurosaki también los intereses de Astiós del Piccolo quien era otra de las partes civiles que intervenía en este caso 250 millones de pesos aproximadamente es lo que deberían pagar entonces la familia Cepeda como compensación por todo lo que ha ocurrido en este juicio por todos los gastos legales etcétera que han incurrido justamente para defender los intereses de la familia de la estudiante japonesa y los intereses también de Astiós del Piccolo recordemos esta pareja que tenía Narumi y Kurosaki acá en Francia quien fue sindicado en primer lugar como el primer sospechoso en todo esto pero que rápidamente fue descartada su participación en la muerte y la desaparición de la estudiante japonesa hay una gran cantidad de medios al interior todavía se mantiene el público porque creemos que los jueces van a volver en cualquier momento nosotros hemos estado yendo y viniendo para tener alguna información de lo que está pasando y lo que podría pasar también en los próximos minutos adentro están los abogados estamos esperando también que salgan para que den sus primeras impresiones y ver también la posibilidad si es que definitivamente la familia de Nicolás Cepeda también va a hablar al fin con la prensa no lo ha hecho durante todo este proceso lo hizo solamente al principio del juicio solamente con un diario local con L'Est Repubblica que es el diario acá de Besançon donde el padre de Nicolás Cepeda asegura que su hijo es completamente inocente que acá no se han recogido o recopilado pistas científicamente comprobables y que no se han seguido también otras líneas de acción y otras pistas eso es lo que planteó el papá Humberto Cepeda el papá de Nicolás antes que comience el juicio un diario local siempre nos han dicho durante todo el juicio que algún día van a hablar pensábamos que lo iban a hacer este fin de semana dos días antes de la sentencia no lo hicieron pensábamos que lo iban a hacer ayer justamente para tener la versión de la parte de Nicolás porque acá siempre hemos hablado con los abogados siempre hemos tenido la otra versión la versión del lado más de la familia Kurosaki pero no hemos tenido la versión de la familia Cepeda y tenemos esperanza que al menos puedan referirse a esta sentencia una sentencia muy dura 28 años de cárcel que creemos también que la familia Cepeda podría ser un pedido a la justicia francesa para que su hijo pase los días de cárcel en Chile pero falta que todavía falta que pase mucha agua bajo el puente porque probablemente va a haber una apelación de por medio y eso también va a llevar un tiempo entre que se presenta la apelación y que se da cursa en los tribunales de justicia acá en Francia puede pasar alrededor de un año acá entran a jugar actores completamente nuevos un juzgado un tribunal nuevo entonces eso podría llevar mucho tiempo hasta que finalmente Nicolás Cepeda pueda volver a nuestro país siempre y cuando y esto es muy importante recalcarlo siempre y cuando la justicia chilena se comprometa a que Nicolás Cepeda pase sus días de cárcel que cumpla la condena efectiva y que no tenga ningún beneficio carcelario o al menos algún beneficio que no hubiera tenido pasando sus días de cárcel acá en Francia estamos esperando que en cualquier momento salgan los actores de todo este proceso final entonces del juicio Nicolás Cepeda 28 años de cárcel una sentencia mayor a la esperada y ya enseguida Julio César Monse vamos a tener las reacciones acá de todos los actores en este caso Roberto el tema de la premeditación ¿no? el tema de la premeditación tú nos contabas que fue cogida ¿no? fue acogida la premeditación es algo es un elemento que la defensa de Nicolás trató de sacar del juego justamente porque ellos planteaban como una persona que llegó a Francia a terminar con la vida de su expareja dejó tantos rastros esto no pudo haber estado premeditado y apuntaban a que se pudo haber tratado de un accidente o de que algo pasó en el camino que llevó finalmente a Nicolás Cepeda a terminar con la vida de Narumi pero que esto no fue premeditado es lo que planteaba al menos Jacqueline Laffont pero finalmente el tribunal acogió este elemento la premeditación es decir lo que está planteando hoy en día la justicia es que efectivamente Nicolás Cepeda llegó a Francia ya con la intención de terminar con la vida de Narumi acogió todas las pruebas presentadas por la fiscalía por los investigadores todas esas pruebas que hemos revisado acá durante días y días justamente las acogió son las famosas pruebas libres para determinar que Nicolás vino con un objetivo claro a Besanzón juntarse con su expareja y terminar con su vida Roberto llama la atención lo que tú decías además de la pena que se va a conocer de los 28 años la condena tiene que pagar 250 millones Nicolás Cepeda es decir su familia a la parte querellante eso de alguna manera diluye la idea que en Chile tenemos de una justicia civil de que vaya a la justicia civil justamente para obtener una atribución en dinero respecto al daño causado no yo a ver por lo que pude entender porque tuvimos que salir muy rápido acá de las salas para poder llevarles lo antes posible la información este es un dinero que tiene que pagar la familia Cepeda para costear justamente los costos en los que incurrió la familia Kurosaki en este juicio los costos del juicio claro los abogados de la familia Kurosaki el abogado de la familia de Narumi y acá este ha sido un juicio carísimo para la justicia francesa ha sido sin duda también muy costoso para todas las familias que han debido pagar pasajes desde Japón desde Chile esta día acá en Francia y además ha sido también un juicio muy costoso para la misma justicia porque por ejemplo acá había tres traductores de cada lado había tres traductores que traducían del francés al japonés había tres traductores que traducían del francés al español por eso nos decían desde un principio esto no va a durar más de dos semanas porque justamente lo que está tratando de hacer la justicia acá en Francia es ajustarse el cinturón no tienen mucho presupuesto para llevar a cabo juicios de este tipo entonces la idea siempre del juez era terminar todo esto lo antes posible y como ustedes pueden ver ellos nos habían dicho se asoma la encargada de prensa pone una cara extraña como le llama la atención la cantidad de medios que hay hemos hablado con ella también varios días para ver si teníamos la posibilidad de coordinar alguna entrevista con la familia Cepeda pero no hubo caso y como les decía bueno la justicia francesa está tratando de ajustarse el cinturón y por eso este juicio era muy caro para el tribunal de justicia de Besançon y pudimos ver que finalmente se cumplieron con los plazos en un principio el fiscal incluso había dudado de que esto finalmente iría a durar dos semanas se habló de tres semanas de un mes pero finalmente como pueden ver el cronograma se cumplió al pie de la letra y en dos semanas hoy martes tuvimos la sentencia tal como se nos había dicho desde un principio así es Roberto bueno hay mucha expectativa periodística o no Roberto nosotros no no podemos ver no tenemos tu visión tu mirada pero al parecer hay mucho movimiento ahí ¿no? sí me siento intimidado Julio César tengo tengo más o menos diez cámaras apuntando acá hacia donde estoy hay radios locales de Francia hay medios japoneses hay medios de todos los países que están involucrados en este caso y es sin duda el día en que más medios ha habido acá en el tribunal de justicia ni siquiera el primer día que fue los primeros antecedentes cuando se presentaron las partes ni siquiera ese primer día había habido tantos medios acá en el tribunal de justicia este sin duda es el día con más movimiento acá con más asistentes con más conmoción en el pueblo y también con más interés que ha despertado también en la prensa local y extranjera el caso un caso que de hecho los mismos abogados un caso inaudito en la historia criminal francesa un caso que ha llamado mucho la atención estamos hablando de una desaparición pero una desaparición bastante extraña una desaparición que tiene elementos que han hecho que este caso sea tan seguido por la prensa por los espectadores también porque hay varias zonas de misterio pero también hay varias zonas de certezas sobre la estadía de Nicolás Cepeda en Francia sobre lo que hizo días antes sobre lo que hizo durante su encuentro con Narumi a partir del 4 de diciembre y lo que hizo después porque recordemos que lo que pasó después de aquel 6 de diciembre también entregó pistas claves justamente para terminar condenando a Nicolás Cepeda a 28 años de cárcel las pistas del celular el hecho de que el celular de Narumi haya seguido el mismo itinerario que Nicolás Cepeda hasta Chile el celular de Narumi recordemos emitió su última señal el 13 de diciembre el mismo día en que Nicolás Cepeda aterrizó en el aeropuerto de Santiago el hecho de que Nicolás se haya juntado con un primo en España días después y que no le haya contado nunca que estuvo con Narumi acá en Besançon después que el mismo Nicolás asegurara acá que pasaron 30 horas de pasión encerrados en ese pequeño cuarto de 9 metros cuadrados en fin son muchos los detalles entregados antes durante y después que finalmente terminan por incriminar a 28 años de cárcel a Nicolás Cepeda en Francia mira tengo el texto Roberto respecto entonces a la compensación monetaria que debe hacer la familia de Nicolás Cepeda porque dice en cuanto a la audiencia de intereses civiles eso quiere decir podríamos decir que en este caso está unida la justicia civil con la justicia penal porque aquí dice en cuanto a la audiencia de intereses civiles la abogada Galé de la familia de la víctima solicita para cada progenitor la suma de 50 mil euros para cada progenitor de Narumi 48 44 millones de pesos chilenos más o menos para cada uno de los progenitores de Narumi y para cada una de las hermanas la suma de 40 mil euros por concepto de inmenso daño moral sufrido eso equivale más o menos a 35 millones de pesos y también el abogado de Artur del Piccolo solicita 5 mil euros por daño moral especificando que este dinero será donado a una asociación benéfica esto es más o menos 4 mil euros